3, 2, 1, GO Voy a romper los récords más estúpidos de Minecraft porque soy un hijo de puta Verán, este es Mao Un pibe que hace tiempo ya sacó un video de él rompiendo los récords más estúpidos Él dijo, oh, esto va a ser fácil No es como que nadie más va a intentar romper estos récords Así que lo siento Mao O voy a aniquilar todos tus récords Como dije, soy un hijo de puta No voy a mentir, tengo un poco de miedo, son 6 récords Empecé más fácil, recolectando tierrita Todo esto básicamente va a depender de mis reflejos Oh, sí, creo que lo logré Toma eso, Mao Ahora lo mismo pero más barato, necesito coal No es como que esto va a ser difícil ¿Verdad? Ok, ya, ahora sí lo tengo que pasar Me voy a morir Perfecto, ahí hay coal y wood Vamos Drelips te quedan con 7 segundos No la cagues Concentración, concentration Go, 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 go No, 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 no No creía al fin Oh my God Es tan bueno Uy, 3 segundos para encontrar una flor Esto va a ser pura suerte del chile Es hora de canalizar toda mi fuerza y hacer esto Vamos ¡Flor! ¡Sí! El récord que he estado evitando Morir asfixiado por un árbol ¡Ugh! 113 ¡Del día! ¡Ay, qué flojera! ¡Oh, my God! ¡Oh, village! Árbol, perfecto Ok, momento de la verdad Nada más tengo que encontrar el sapling Luego el hay Y luego el composter Y gano ¡Sí! Y al fin ¡Ah! Nada más tengo como la mitad del tiempo Si no hay nada La vuelta de la esquina ya valió ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! Nada más necesito composter Ahí está, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi ¡Oh, my God! Qué buena suerte Solo necesito como 4 bombillas ¡Basura! ¡Dame! ¡Ah! ¡Ni segundos! ¡Ni segundos! ¡Goo, go, go, go! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! Ok, hasta el punto ya rompí 4 récords mundiales Así que como que no habría ningún chiste en parar ahora Nada más necesito construir un pickaxe Y destruirlo y dejemos 5 ¡Ah! Esto va a ser fácil y sencillo No había nada Nada Dije ¿Qué es que esta no me la sé? ¿El árbol? ¿Tienes alguna idea de cuántos árboles he tenido que matar? Para dejar una nota Sí, me tomó un buen Y sí Ya me dolió hasta la mano ¡Oh! Al fin Lo logré ¡Oh, my God! Todo eso, mao ¡Oh, ya! El último récord Nada más lo supero ¡Y soy campeón del mundo! Ok Este es lo de Strad Llegar al mar Mar, mar, mar ¡Mar! Son 3 minutos Aún tengo un buen de tiempo Ok, recuerden Vamos a encontrar Una ship Conseguir diamonds Ah, que no se me olvide Tengo que agarrar un bote ¡Voy! ¡Vamos! Hay una ship allí Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Otro ship ¡Ya! Hay 3 botes en el chest Si por alguna razón no salen el primero Tengo otros 2 ¿Con qué allí estabas? ¡Sí! Falta uno Voy con buenísimo el tiempo Todavía tengo 2 minutos Nada más tiene que haber un diamond y ya ¡Bruh! Ok Momento de la verdad Todo mi entrenamiento Seré campeón del mundo ¡Oh, my God! A ver ¡Vamos! ¡Vamos! Ah, sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, por Dios! ¡Al fin! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Eso te pasa a Mau por ser un pinche hot ¡Oh, my God! ¡Oh, my God!